Muy buenos días, vamos con la segunda parte de nuestro FICU En este caso vamos con el trasplante Lo que vamos a hacer es simplemente Lo vamos a sacar de aquí, le vamos a lavar el cepellón Vamos a sanear las raíces que haya podridas, ¿vale? Que habrá bastante seguro por el tipo de sustrato Vamos a eliminar todo el sustrato Vamos a intentar no cortar raíces que estén en buen estado A menos que sean muy gruesas y nos molesten porque estén esterilizadas ¿Vale? Para intentar quitarle el poco vigor que tiene el árbol Para que potenciarlo, digamos Para que reaccione cuanto antes mejor Vamos a reutilizar los alambres de anclaje Le vamos a pegar un lavado a la maceta Aunque tampoco la vamos a lavar contundentemente Porque a priori no se aprecian problemas En lo que es tipo vírico bacteriano, ¿vale? Entonces no vamos a fregarla Como deberíais hacer antes de reutilizar una maceta Debéis de fregarla con lejía y feiri mismo Y le pegáis un fregado bueno Luego la dejáis al sol 24-48 horas Y listo, ¿vale? En este caso nos va a costar un poquito sacarlo Vamos a tener que romper el cepellón ¿Vale? Porque tiene los nóbulos, digamos, la maceta Está abombado hacia adentro Entonces el cepellón es más ancho abajo que arriba Tenemos que romper eso ¿Cómo? Con nuestro rastrillito Con nuestro rastrillito Pues simplemente vamos a romper por el filo Está muy suelto Se ve que raíces gruesas no tiene muchas Este árbol a priori aparenta Que lo han cultivado un suelo Y con el mismo sustrato del suelo Lo han metido aquí Le han metido un poquito de turba Y arena de río Y ya está Y por eso mismo pues está fatal, ¿vale? La arena de río no le ha venido muy bien Aunque se puede cultivar muy bien aquí, ¿vale? Pero es una arena que no han tamizado Entonces tiene mucho barro Es una arena muy guarra La arena de río hay que tamizarla Y quedarse con el grano más gordito Nunca echéis la arena tal cual, ¿vale? Es capaz de ser hasta arena de playa No estoy seguro Espero que no Así que Una vez hemos roto Yo creo que ya Podemos intentar sacarlo Volcándolo hacia allá, ¿veis? Ya sale el cepellón Voy a hacer zoom para que veáis La portería de sustrato que tiene Y lo veis que le va a venir el trasplante Lo que os decía, ¿vale? Se ve que le han mezclado un poco de pómice Pero claro, muy poco Y esto es mucho barro, ¿veis? Aquí hay mucho barro Este barro se ha formado Con la arena muy finita, muy finita Quiero creer que de río y no de playa Porque tiene la misma textura Y con la turba Este guarreo Es un ficus Seguramente ha estado comiendo de la turba Y ha estado bien Pues los primeros meses, ¿vale? Pero en cuanto llegan las lombrices Y se comen esa turba Y crean este barro guarrindongo Junto a esa arenilla ¿Veis? Aquí abajo Pues eso es foco de podredumbre, ¿vale? Aquí hay tocones gordos Que me dicen que ha estado en suelo Y nada Voy a romper el cepellón entero Le voy a dar con la manguera Lo vais a ver Lo vamos a limpiar bien Vamos a limpiar la maceta Y lo vamos a volver a poner aquí Con nuestra mezcla Vale, lo primero que tenemos que preparar Es un sustrato bueno Para la recuperación de nuestro árbol En este caso Como base del recultivo El sustrato que vamos a hacer es Pómice Nuestro pequeño pómice español ¿Vale? Si es un poco más grueso No pasaría nada Depende de tu zona Lo que tengas que regar Mientras más grueso Más vas a regar Por lo cual Mientras más al norte Lo puedes poner un poquito más grueso Aquí donde estamos Pues lo ponemos Un poquito más fino ¿Veis? Y Con este grano Pues regaremos un poquito menos Le vamos a poner Un 60% de pómice Y un 40% de turba ¿Por qué le vamos a poner turba? Para poder despreocuparnos Un poco del abonado Y para que nada más trasplantarlo Ya tenga comida disponible Para empezar a alimentarse En cuanto se active En cuanto empiece a brotar ¿Vale? Este árbol tiene que tirar fuerte Desde ya Por lo cual Preparamos nuestro sustrato Que como veis Es muy simple Lo vamos a mezclar a mano He hecho un 60-40 Pero es un poco a ojo ¿Vale? La turba Abulta bastante más Que Que el pómice Y más este de grano pequeño Por lo cual Es normal que aparentemente Parezca mitad y mitad Pero Ya os digo que es un 60% 60-40% Como mucho Normalmente Solo mete solo un 20% De turba En este caso Le vamos a meter más cantidad Porque quiero darle caña A su cultivo Quiero potenciarlo Y quiero que recobre Toda esa energía Que ha perdido Y que había ganado el suelo Eso solo lo vamos a conseguir Metiéndole materia orgánica ¿Vale? Y ahora vamos a pasar Al lavado de las raíces ¿Cómo? Pues muy sencillo Con agua a presión ¿Veis? Se va muy muy fácil Y ya está ¡Veis! 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 Como lo veis lo tengo en agua Mientras ahora limpio la maceta Pero hemos encontrado un problema muy gordo A la hora de hacer el trasplante ¿Cuál es? Pues voy a intentar enseñaroslo De cerca No sé si veis los bultitos en las raíces Espero que sí Tiene una plaga increíble de nematodos ¿Qué ocurre? Que eso es malísimo En los ficus no es fatal En otras especies Sí Y son difíciles de combatir La única forma que conozco eficaz Para eliminarlos al 100% Es con... No voy a enseñar marcas Es Imidacroprib ¿Vale? Es un principio activo sistémico Que... Que simplemente pues tenéis que calcular Los litros de ahí Y son 2 mililitros por litro de agua Lo que tenéis que echar ¿Vale? Ahí van Perfecto Ahí van aproximadamente 6-7 mililitros No conviene pasarse ¿Vale? ¿Por qué? Porque ahora Lo vamos a mezclar Y ahora mientras limpiamos la maceta a fondo Metemos las raíces de nuestro árbol De tal forma Que como es sistémico Se va a encargar de... De cargárselos todos La maceta como ya os he dicho Pues con agua a presión Si os encontráis un problema Como el que yo acabo de enseñaros De nematodos Tenéis que enjabonarle Lavarla así o sí ¿Vale? En este caso os voy a enseñar Solo la parte del lavado Con agua a presión Y la enjabonaré luego Mientras está en remojo El árbol tiene que estar en remojo Aproximadamente unos 20 minutos No más Ni menos Mientras nuestro árbol sigue en remojo Vamos a proceder a preparar la maceta Como ya os he dicho Vamos a poner nuestra arcilla triturada De fondo de grano grueso ¿Vale? Podéis tamizarla antes o no Ese polvillo se irá por los agujeros Que son muy gruesos Y como habéis visto No hemos puesto rejillas Ahora a continuación Añadimos Parte de nuestra mezcla Hasta crear una montañita Una montañita que tiene que Llegar al límite Del borde de la maceta Y sobresaltarlo un poquito Pero solo y exclusivamente En el centro donde va a ir apoyado Nuestro árbol Si nuestro árbol no está centrado A la maceta Y va aquí Un montoncito Lo haremos aquí Para evitar bolsas de aire Debajo de nuestro árbol ¿Vale? Vale, aquí veis mejor Lo que os digo de los nematodos ¿Veis? Los bultitos Bueno Pueden ser Que ocurra Como ocurre en el Benjamina Que sea Una simbiosis Con una bacteria Que lo alimenta ¿Vale? En ese caso Saldría líquido Al explotarla Y no es el caso ¿Veis? En vez de líquido Es como un pequeño tumorcito Relleno de Y a ver si puedo hacerlo Cerca de la cámara Pero sin zoom Se va a ver borroso Efectivamente Bueno, no importa No sale líquido Si sale líquido Es una simbiosis Con un microorganismo Una bacteria Que lo que hace Es que ese líquido Es abono Para nuestro árbol ¿Vale? Segrega Azúcares Que asimila directamente Nuestro árbol A cambio De otros Vitaminas y tal Que le coge Al árbol ¿Vale? Este no es el caso Porque no sale líquido Por lo cual Sabemos que son nematodos De hecho Si lo hacemos Con un microscópico Y lo rompemos Veremos unos pequeños gusanitos Que esos son los nematodos Esa plaga La corregimos De dos formas Eliminando El cepillón al completo Con un acodo Como hemos hecho O con el tratamiento Que hemos hecho El baño Que habrá que repetir En aplicación En suelo Justo cuando empieza a brotar Una semana después Repetiremos Pero con riego ¿Vale? Un riego Con el mismo principio activo Otro problema Que hemos heredado Es este ¿Veis? Raíces muy largas Muy gruesas Que se espirilizan Esto es debido A la porquería De sustrato Un sustrato En el que el árbol Ha intentado escapar Para buscar alimento Y sobrevivir Entonces tenemos Unas raíces muy largas Que dan vuelta Todas esas raíces Las tenemos que cortar Tenemos muy pocas raíces finas Y eso es un punto En contra nuestra No obstante Es un ficus Que lo estamos Tratando Por lo cual Se va a recuperar ¿Veis? El cepellón Bueno pues Todas esas raíces gordas Todas estas raíces gordas Que se enredan Las tenemos que quitar Sí o sí ¿Vale? Nos vamos a quedar Solo con las finitas Que aunque estén afectadas Por los nematodos Lo estamos tratando Y curando Por lo cual No tendrá problema ninguno Todas estas raíces gruesas Se van fuera Es hora de poner Nuestro arbolito En la maceta Pero antes Le vamos a echar Un poco de nuestro Abono especial Para enraizado ¿Vale? Muy poca cantidad Que potenciará El crecimiento De las nuevas raíces En cuanto empiecen a salir ¿Vale? ¿Veis? Se espolvorea un poquito Y ya está Este abono ahora Se va a diluir En el sustrato Y se va a quedar Ahí perene En cuanto Reguemos Después del Del trasplante Y ahora procederemos A colocar Nuestro arbolito No vamos a tener Muy en cuenta El tema De Vamos a ponerlo así Del frente Del árbol A priori ¿Vale? Porque lo interesante Ahora Además la maceta Es igual Por todos lados Lo interesante Ahora es Que se Que se cure Digamos ¿Vale? Que se recupere Del problema Que ha tenido Entonces Lo vamos a amarrar Con los alambres Que ya tenía Como ya dijimos ¿Veis? Y este otro Se lo vamos a poner Por aquí en medio Con mucho cuidadito Y esa la vamos a sujetar Ahí con el mismo anclaje Y lo vamos a apretar Ahora con unos alicatas ¿Vale? De tal forma Que nuestro árbol No se vaya a mover De aquí Durante los próximos Tres años Si va bien La recuperación Seguramente en dos años Nos toque Sanear otra vez Para poder Para poder Cambiar ya Un sustrato Sin materia orgánica En la que nuestro árbol Ya está totalmente Recuperado Y Podremos controlar Nosotros el abonado Para evitar Posibles problemas Por supuesto ¿Vale? Ya está Bien anclado Cortamos el sobrante De alambre Como siempre digo Y doblamos hacia abajo Igual Y doblamos hacia abajo Y ahora rellenamos Con lo que nos queda De nuestro sustrato El último paso Como siempre Un riego profundo Como veis Lo he situado En una zona De semisombra ¿Vale? Ni sol directo Todo el día Ni sombra directa ¿Vale? Necesita ahora mismo Calorcito Y mucho humedad Ambiente Si tenéis un invernadero Lo suyo Es que lo metáis dentro Pero un invernadero Que no sobrepase Los 34 grados ¿Vale? Entre 28 y 34 grados Es un punto intermedio Perfecto Para que empiece A brotar Sin problemas Y una humedad De un 70 Un 80% Ni más Ni menos No lo tenéis Pues hacéis como yo Lo ponéis En un sitio Donde le va a dar el sol Durante apenas Media hora Una hora Y el resto del día Va a estar A semisombra Yo en concreto Lo tengo debajo De una higuera El riego El riego Como veis Es profundo No Lo siguiente Es super profundo Hay que regar muchísimo Hay que tirarse aquí 5 minutos Hidratando el árbol entero Hidratando el sepellón Y sobre todo Todos los sustratos Recordad que el pomice Tarda el doble Que la cadama En retener el agua Si con la cadama Con un par de riegos Lo tenemos humedecido Con el pomice Hay que hacer 4 riegos Siempre el doble Lo bueno Que luego tarda El doble en secarse Y no hay que regar tanto No obstante ahora mismo Lo tenemos que mantener Siempre húmedo Teniendo en cuenta Que nuestro sustrato Nuestra maceta Drena muy bien Y no encharca Aunque tengamos materia orgánica Podemos regar totalmente A diario Y recordad Cuando lleve ya Una semanita Brotado No cuando empieza a brotar Sino una semanita Brotado Tendremos que repetir El tratamiento Contra los nematodos ¿Vale? La herramienta Hay que desinfectarla totalmente Y la zona Donde hemos Limpiado ese sustrato Y esas raíces También hay que desinfectarla Las herramientas Las desinfecto yo Con gasolina Pues con gasolina No sobrevive nada Con otros métodos Como por ejemplo Alcohol Legía O cualquier desinfectante De los que se suelen utilizar Siempre hay bacterias O pseudomonas Que son capaces De sobrevivir E incluso huevos Como los de los nematodos Por lo cual Lo ideal es usar Un poquito de gasolina Que además Es muy volátil Y se limpia Al momento Limpia también Los restos orgánicos Y limpia también El óxido Por lo cual Se quedan Nuevas las herramientas Dicho eso Yo voy a seguir Aquí regando No voy a tirar Los 5 minutos Con vosotros Y nos vemos En el próximo vídeo De actualización Que será seguramente El mes que viene Espero que os haya gustado Que os suscribáis al canal Para seguir su evolución Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!